Nos acabamos de encontrar con David Gómez, que está ahí enfrente nuestro y acaba de salir de su conferencia sobre claves de marketing y de la comunicación aplicada a los softwares. Así que vamos a hablar con él, a que nos cuente un poco cómo estuvo eso. David, te quedé muy bien en el fin, te vimos acá sentado y sabemos que acabaste de salir de tu conferencia sobre marketing, software y comunicaciones. Se me estaba tomando un respiro y aprovechaba a chequear un mensaje. Estaba llena la sala, no podías ni abrir la puerta. Sí, la verdad que sí, la gente acompañó bastante, me quedé súper contento, o sea, bien, había interés en el tema. Buenísimo, contanos cuáles fueron los puntos más referenciales que transmitiste en toda la conferencia oficial. Bueno, la idea en sí era dar un abordaje de lo que es comunicación y branding en IT, porque generalmente es un tema de que la gente se olvida, la gente de software o no piensa en eso. Entonces, queríamos, mi intención era dejarles un poco la inquietud, hagan algo y que por lo menos se fueran con cierta dirección. Algunas de las cosas que por ahí tocábamos era, bueno, entender lo que eran relaciones públicas, entender el valor que tiene la tercera parte, que otro hable de vos. Entonces, entender que la prensa tiene unas reglas de juego que tenemos que saber jugar si queremos empezar a salir en prensa. O por lo menos conocerlas antes de romperlas. Exactamente, ahí tocábamos, por ejemplo, nunca le pidas una nota a un periodista que enseguida que te hizo la entrevista, ¿no? O sea, lo ofendés, te ganás un enemigo. Y no es bueno tenerlos como enemigos. Y no es bueno, no es bueno. No nos conviene. Y después hay algunos puntos más como, bueno, que necesitamos tangibilizar la experiencia de vender un software. Porque el software es un intangible. Entonces, como humanos tenemos la necesidad de ver, tocar, sentir. Claro, tal cual. Entonces, no sé, buscar experiencias que de alguna forma demuestren eso que vos estás diciendo de Dolly Valley. Y otro punto también importante ahí tenía que ver con, bueno, en definitiva, entender la comunicación no como un gasto, sino como una inversión y un activo estratégico para el largo y ancho de la empresa. Que no solo les iba a servir para generar más ventas, sino que iba a ayudarlos en diferentes aspectos del negocio que es tan importante en cualquier tipo de empresa o de industria. Creo que por ahí un poco eran los puntos principales que tocamos. La recepción del público dijimos que fue buenísima. Sí, de hecho, bueno, no tuvimos tiempo para las preguntas porque me pasé un poquito. Pero lo bueno es que estaba el break, entonces no tenía a alguien presionándome. Pero bueno, nada, igual se acertó la gente a preguntar y la verdad que... ¿Y cómo valorás el evento? Ahora que estamos acá en la parte de los livings... Bueno, dada la experiencia de eventos anteriores, creo que está ese espíritu, ese clima que siempre se vive. Por ahí me parece que veo menos gente, pero lo que pasa es que hay muchas más charlas ahora en este evento en particular. Pero ves que la gente está entusiasmada, la ves que está metida, que participa, que está interesante, interesada, que va a buscar temas que son muy nuevos este año. Muchos temas de management, bueno, en nuestro caso... Hay mucha innovación, ¿no? Tanto en las charlas como en el interés de las personas para poder asistir a todo. Exacto, bueno, este año, por ejemplo, incluyendo mi charla, había como un track de marketing. Había como 5 o 6 charlas que tenían que ver con marketing. Y bueno, vamos, se va innovando en ese sentido y bueno, la gente lo va tomando muy bien. Bueno, muchas gracias, David. Vamos a seguir dando vuestras entonces. Nos vemos. ¡Gracias!